Ay, esto se que está pesado, ya, po. Por martirias, una vez por todas, por fa. A ver, Emilia, levanta un poquito más de tu lado. Ay, ahí, ahí. Sí, dale, ahí está yo. Alex, pasa con los clavos. Si estos clavos no sirven, son muy chicos. Ay, po, zapá, ya no lo que te remite mi tío, ahí hay estos clavos. Ya, hijo. Apúrate. Apúrate. Te juro que no puedo más, Vale, te juro que mi brazo no va más. Oye, si Alex y yo le dijimos, gluten, no. Ay, cállate, que Alex, apure nomás. ¿Sabes qué? Yo también voy. Rápido. Apúrate. Vale, te juro. Vale, vale, vale. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Cada vez que me encontré triste, cada vez que me sueltas el sol, voy a evitar lo más fuerte que pueda, responde, responde. Me esperaré, se vaya la lluvia, cada vez que me sienten nada, tal vez un día te lo diga fuerte, responde, responde. ¡Ahhh! ¡Mira, no! Esto cae yo son de... Ay, pero si le pasa por el cobinón. ¿Pero está acabado con los jugadores chiles? ¿No lo puedo creer? ¿De que me quimí, si qué hace? ¿Nosotras hay que se nos cae la reprisa? ¿Y yo aquí viendo tele? Es igual que el Robiño, Robiño, Robiño. ¿No se suponía que hay una vez con los clavos grandes? ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí está, ahí está! ¡Oh! No, no, son de palo, lejos, son de palo. ¿Sabes que vale? Mira, yo soy un estano clavón. Mejor hagámoslo nosotros nomás. Sí. No, no, son de palo. He cantado mil penas, he cantado mil risas. La vida es un gran cuento de abrazos y palizas. ¿Cómo pasa el tiempo? 27 primaveras. Era solo ayer cuando jugaba en la acera. He tenido días grises. Días grises. Esos que cuando caminan no distinguen los notices. He tenido asperezas en la que sin esperanza. ¡Ey, cinco, cinco, acá, acá! ¡Vale! ¡Emi, tira boca! ¡Emi! Ay, mi cara. ¿Veis de ahí bien? Pucha, Feña, sorry. Fue un accidente. No te creo, si me quebraste la nariz te mato. Feña, si de verdad la pelota no era para ti, era para Sisco. Pero se desvió un poquito. Claro, con la mala suerte que llegó justo en la mitad de mi cara, ¿o no? No, no, si... ¡Cállate tú! ¡Ay, Feña, si fue un pelotazo nomás! Claro, como no te llegó a ti... Feña, yo creo que hay que ponerle hielo. ¿Puedo enfermería? Bueno... Ya, no me miren, es horrible. Oye, Feña, yo te acompaño. Suéltame. ¿Viste, Feña, que no fue tan grave? Si la de mí no te pegó tan fuerte. Pero puede haber sido mucho peor. A ver, ¿y tú por qué la estáis defendiendo? Si no es que la defiendas, pero igual fue un accidente. ¿Cómo haber sido un accidente? Hola, Feña, oye, ¿cómo estáis? ¿Te pasó algo? No fue nada, si fue un golpe nomás. Puta Feña, de verdad, perdón. Ya corta la de ser tan cínica, dale. Ya, pa. Yo me voy a clase mejor. No la pesquí, si todos sabemos cómo es la Feña. No, yo mejor me voy. Oye, ¿qué andas? ¿Cómo te fue con la Feña? La tengo loca hasta que caes. ¿Te acuesto que no? ¿A que sí? Lucas. Dos Lucas. Y con lo que tuvimos que pagar, más lo que tuvimos que devolver, tenemos sólo 13 mil pesos. ¿Qué? ¿Y por qué tan poco? Porque con los negocios lo único que hacemos es ir para atrás. Bueno, eso quiere decir que nos tenemos que poner las pilas porque si no se van a quedar sin viaje de estudios. Muchas gracias, Marco. ¿Ya escucharon el informe del tesorero? No hay plata. Mis, podríamos cuidar niños. ¿Sí? Esa es súper buena idea. Sí, me parece una muy buena idea. Podríamos formar grupos de niñas y podrían empezar cuidando a sus sobrinos, a sus primos chicos, a sus vecinos. Mis, ¿podemos cuidar niños de hombres también? Sí, por supuesto. Estáis más locos. Esa cuestión es de mina. Sustomayor, por favor. Que no puede ser tan ma... ¿Y qué les parece si el primer grupo lo forman... la Valentina, Emilia y Fernanda? ¿Yo? ¿Y por qué yo? Porque ustedes tres son amigas. Con las veñas, súper amigas. Si no podís ser tan mamón, por eso se te va a cuidar cabrón chico. Sí, vos sé esas cosas de minas. Oye, no hay que ver si el hombre y la mujer tienen derecho al mismo trabajo. Y no son cosas de minas como tú decís, cabernícola. Oye, para. Sin verdad no tienes cómo defender a Martín. Es mamón y punto. Igual hecho que la mamá leía el desayuno en la cama y lo viste. Es como... ¡Onda, amores, mire! Yo soy Martín, el mamón. ¿Quieres ser mi amigo? ¡Mamón! Hola. Oye, Amy, ¿se necesitáis ayuda? ¿Me llamáis nomás? Eh... Ya, gracias, Martín. Gracias, de verdad. ¿Pues qué? Si es mamón, puh. Oye, ¿qué onda? ¿Por qué sal? Ya lo sé. ¿Qué hice? ¿Fue más bueno o no? ¡Fue más bueno! ¡Fue más bueno! ¡Pale! ¡Mira quién está ahí! ¡Eh! ¡Javier! ¡Uy! Te pusiste nerviosa. ¡Ay, ya, molestío! Mira. ¿Qué voy a hacer? Nada. A ver. Ay, mándale a mi teléfono, porfa. Ya. Listo. Sale muy Nino. Lo voy a poner de protector de pantalla. No, mejor lo voy a mandar a mi blog. Ya. Ya, vamos. Mira, ya está. ¡Uy! ¡Estoy enamorada! ¡Emi! Vale, espérenme. Oigan. No se les vaya a ocurrir que yo me voy a quedar cuidando acá de los chicos con ustedes. Me cargan. No lo soporto. Gritando y saltando por todos lados. O sea, antes muerta. Niñas, qué bueno que las encuentro. Tengo un problema. Hoy día en la tarde tenía que cuidar a un sobrinito y no voy a poder porque me acaban de poner reunión de profesores acá en el colegio. Lo podrían cuidar ustedes. Pero, mis, nosotras encantadas cuidamos a su sobrinito. Además, a mí me encantan los niños. Yo los voy a pagar. Pero, mis, no se preocupó por eso. ¿Cómo no me voy a preocupar? Es la plata para el viaje de estudio, ¿no? Yo soy su primera amiga. Nos vamos a ayudar increíble con su sobrinito. Esta ha sido una idea filete. Pero no se la vamos a contar a nadie. Oye, chico. ¿Pero qué te dio con los animales? Nada, pero es que con los animales se pueden hacer muy buenos negocios. Claro, po. Si no fue súper mal bañando mascotas. Todavía tengo los colmillos del perro del brócoli. Estamos aprendiendo. Pero ellos son profesionales. Pasear perro, facilísimo. ¿Tú creí? Estoy completamente seguro. ¿Y a dónde me va a sacar el perro para pasear? Eso, socio, lo deja a mí. Sí, aquí es. A ver, escúchenme una cosa. Apenas la mis se vaya, yo me voy a poner a ver tele. Y ustedes hacen cargo del niñito. Porque yo no estoy nadie con tener un cabro chico encima mío todo el rato. Hola. Hola, mis. ¿Dónde está el niñito amoroso? Adentro, pasen. Gracias. Ya, niñas, me voy. Lo más probable es que esté hasta muy tarde en el colegio, así que les encargo mucho a Tomás. No se preocupen mí. Nosotros lo vamos a cuidar súper bien. Pórtate bien tú. Le haces caso a todas las niñas, ¿ya? Chao, me voy. Chao. Bueno, niñas. En el refrigerador hay comida, pueden ver una película y cualquier cosa me llaman a mi celular. Sí, mis, no se preocupen. Sí, con el Tomás vamos a ser súper buenos amigos. Chao. Chao. Chao, mis. Vaya tranquila, mis. No se preocupen, si nosotros la vamos a cuidar súper bien. Ya, venga, venga. Ya, ahora se hace cargo usted. Fernanda, no te entiendo. O sea, ¿para qué venís si no hayas en nada? Porque el sobrino a la mis y te voy a quedar en buena con ella. Pero si está ahí acá, por lo menos yo no voy a cuidarlo. ¿Yo? Ay, yo voy a cuidar a un cabrón chico. O sea, voy a cuidar. Fernando, si es que no encuentro la razón, a la Vale. Tú deberías ayudarnos cuanto más. Pero si a ustedes les encantan los niños, yo estaría para molestarlos más. Sin parar, sin parar, sin parar. Sin parar, sin parar. Has pasado. Ya, ¿qué película querís ver? Esta. La novicia rebelde, ya. Ay, no, esa película es muy fome. Veamos algo más moderno. No, quiero ver esta. Ya, veamos la película que quiere ver el niño. Tengo sed. Ya, yo voy a buscar bebidas, ya. Ay, tráeme a mí también, Emi. Sí, yo también quiero bebidas, Emi. Ay. Oye, ¿qué va a hacer con tanto perro? Nada, vos. Tenés que demostrarle a los perros quién manda. ¿Y quién manda? Un café. Pero obvio que tú. Si tú das la orden, ¿qué crees que hagan? Oye, ¿y qué pasa si se van a pelear? No se van a poner a pelear, te lo aseguro. ¿Y si se aparece un gato? Todos saben que le tienen mal a los gatos. ¿Y si se aparece un cartero? Van a perseguir al cartero. ¿Y si se aparece un auto, un auto? Ah, ya. ¡Qué asco! ¡Qué asco, qué cerdo! Ya. Listo. Ahora sí vamos a poder ver la película. Quiero ir al baño. Anda. Es que quiero hacer pipí. Y no voy sola. ¿Qué? ¡No, pare, pare, pare! ¡Ayúdame! ¡Cinco, cinco, ayúdame! ¡Cinco, pare, pare! ¡Cinco, ayúdame! ¡Ayúdame, cinco! ¡Ayúdame, cinco! ¡Con fuerza! Grita, ordenalo, que pare. ¡No puedo! ¡Cinco! ¡Ayúdame! ¡Pare! Dime que pare. ¡Con fuerza, grítale! ¡A ver, no puedo! ¡Qué asco! ¡Cinco, calle, calle! ¡Cinco, calle, calle! ¡Oh, madre, madre, madre! ¡A noche a seguir! ¡Tú, calle, 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 calle! ¡Vas vacaciones! ¡No puedo! ¡Ayúdame, calle! Mira, race, a tropical. Rico, ayúdame, Rico. Rico, ayúdame. Voy a ver, Alex. Mira, como está un poco profesional. Mira yo, perfecto. Ningún problema. Rico, ayúdame. Rico, ayúdame. Rico, ayúdame. ¡Ah! 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 ¿Me estás llorando? No, no, estáis locos con esta película tan mamona. Lo que pasa es que me entró algo al ojo. Ya, ¿sabes qué? Yo iré a buscar bebida. Como muerto cansado. Como exagerado, si fue súper fácil. Claro, po. Como tú ya eres el perro más mansito y al menos fuerte de todos. Yo agarro la correa con fuerza, po. Tú no. Si te dejas llegar por los perros te cansáis mucho más. Yo los tiraba con fuerza. Sólo que ellos son más fuertes que yo. Además, estoy hirviendo perros. ¡Vale! 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 ¡Despierta! ¡Vale! ¿Qué pasa? ¡El Tomás no está! ¿Quién? ¡No! ¡Tomás! ¿Fenya y el Tomás? No sé... ¿Qué se llevó por ahí? Ay, pero ¿cómo no hay que cachar dónde está? Mira, yo no soy su niñera. Fíjate que sí, nos están pagando por esto. Feña, es el sobrino de la misma y si le pasa algo va a ser culpa nuestra. Ahí sí que vamos a estar en problemas. Chuta, tenés razón. Ya, ¿vamos a buscarlo? Ya vamos. Parece que no era tan fácil, pero... Mamá, si es que no te puedo hablar ahora porque estoy en una reunión en el colegio. ¿Cómo se te ocurre que lo voy a dejar solo? Lo están cuidando los alumnos. Ah, no, son muy responsables, sí. Feña, tú fuiste la última que estuvo con él. Dinos qué pasó. No me acuerdo. Lo que pasa es que con el pelotazo que me pegó la Emilia quedé mal. ¿Pero qué le dijiste? Si ya te dije que no me acuerdo. Me estaba molestando, así que lo mandé a que se fuera por ahí. A ver, si no está en la casa... ¡Tiene que estar en la calle! ¿Vamos a tener que llamar a los carabineros? No. Es mejor que nosotras lo busquemos primero. Es que si somos las tres no vamos a morar mucho. Definitivamente vamos a tener que pedir ayuda. Gracias, chiquillo. Se pasaron. Muchas gracias, señora. Qué bien. Ya, chau. Listo. Ese era el último, compadre. Qué bueno. Estoy molido. No quiero ver nunca más un perro mío. Sí. Sí. Oye, ¿y cuánto ganamos? Ganamos... Seis lucas. Todo lo que sufrimos por seis lucas. Esperen, 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 porque me está llegando a la M. Aló. Sico, tenemos un problema. ¿Cómo se le puede perder a un cabrón, chico? Sí, te apuesto que a nosotros no nos pasaría eso. Oye, ¿si a la Fernanda se le escapó? A ver... Ustedes también tenían que cuidarlo, pero no. Se pusieron a dormir siete. Ay, más tonte, tú también te quedaste dormida. A ver, chicos, me pidieron que... ¡Paren de pelear! No es momento. Ahora hay que cargarse del Tomás. Ya, nosotras vamos juntas, ¿vale? Si quieres, voy contigo. Estáis locos. Ya. Chicos, vamos. Sí, vamos. A ver, ¿cuál es tu problema? Dijo, zico, vamos. Z-I-C-O. Zico. Tú estáis con el mamú. Ya, vamos. Será? Pero tú estás aquí en una inmensa olla. Pero si me la tomo, no me meten a la fosa. Supervelocidad. Lozco con vida en la ampolleta. Pero si tú no la encuentras, se mata solo sin darte cuenta. LING LONG CHO LING LONG CHO LING LONG CHO LING LONG CHO Ay, qué lata. ¿Dónde se habrá metido este cabrón chico? ¿Sabés qué? Yo creo que la mina va a volver a confiar en usted después de esto. Hasta la podrían echar del colegio. ¿Y tú? ¿Por qué anda ahí tan sucio? No, nada, tontera con el Alex. ¿Oye? ¿Y tú cómo estáis del golpe? Ni me había acordado. Oye chico, pucha, no te había dado las gracias por acompañarme a la enfermería. Ay, es que estás preocupado. ¿Por mí? Sí, obvio. Es que no quería que te pase nada malo. ¿En serio? Obvio. Gracias. De nada. De nada. Oye, ¿encontraron al cabrón chico? ¿Supieron algo? Supimos algo, lo vimos, lo pillamos, no, nada, po. Yo creo que es mejor que volvamos a la casa, total. Yo creo que la Vale y la Emi ya encontraron al Tomás. Oye, ¿pasó algo con la Fernanda? Pasó algo, pasó algo, pasó algo. Nada, pasó, po. Qué imbécil. Oye, ¿ahora qué hice yo? Oye, Vale, si le preguntamos a ellos, a Emi se ven demasiado peligrosos. Ay, me carga eso, Santiago. Todos desconfían de todo. ¿Sabes qué, Emi? Acá no es como en tu ciudad que todo el mundo se conoce. Aquí hay gente mala, ¿cachai? Mira esa pinta. Pucha, vale, me carga cuando desconfían de la gente por la apariencia. Ya vamos. Emi, si nos roban, no digas que no te lo advertí. Ay, ya vamos. Hola. Hola. Oigan, ¿ustedes no han visto un niñito así chiquitito, rubiesito, ojos claros y anda con una polera negra con celesté? No, no. Ya Emi, ¿vamos? Eh, no, a ver. ¿Pero están seguros que no lo han visto? No, no, no lo han visto nadie. ¿Están seguros? Eh, así, chiquitito. ¿Así, chiquitito como ella? No. Que seguramente se sienta en la vereda y queda con las patas colgando. ¡Densi no, chica! Y flanjas y las mangueras por dentro. ¡Ven! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira, chica, está loca! ¡Sí, sí! ¡¡Mira, dime, es chica! ¡Vale! ¡Vale, espérate! Oye, ahí vienen, mira ¿Y? ¿Lo encontraron? No, lo buscamos por todos lados y no hubo caso ¿Y ustedes cómo les fue? Súper bien, mira, si lo tengo acá escondidito en el bolsillo Déjame preguntarle si está bien ¿Estáis bien? Qué simpática Uy, ¿y qué van a hacer ahora? A ver, perdón O sea, ustedes ya están metidos en esto y la pregunta es qué vamos a hacer ahora, todos nosotros Sí, qué raro que nosotros no tenemos nada que ver en esto Ustedes tres están cuidando el sobre de la mis Sí, po, además a ustedes se lo arrancó el cabrón chico Ya, ¿saben qué? Lo mejor que podemos hacer ahora es llamar a los carabineros Sí, sí, ya le dije Sí, estábamos con unas amigas cuidándolo No, no, nadie lo vio Sí, responde al nombre de Tomás Emi, no es un perro Eh, muchas gracias Sí, nosotros igual lo vamos a ir buscando Gracias, chao ¿Y qué te dijeron? Que iban a mandar a una patrulla a buscarlo Ya es tarde y tenemos que encontrarlo antes de que se haga de noche No, yo creo que tenemos que buscarlo de nuevo Ay, no, yo estoy cansada de tanto caminar Sí, yo también Bien, de tanto gracia La mis Oye, ¿qué le vamos a decir a la mis? La verdad nomás, po Que se perdió el cabrón chico ¿Perdón? A ver, ¿quién me va a explicar quién se les perdió? ¿Cómo se lo digo? ¿Por qué me pasan estas cosas? No, lo que pasa es que estábamos con la Vale y la Feña cuidando a Tomás O sea, cuidando, cuidando no estaba ahí porque acuérdate que tú y la Vale seguían dormidas ¿Y tú? Está ahí muy tranquila mientras Tomás salía a la calle y se los perdía ¿Cómo que Tomás se les perdió? Pero niñitas, por Dios, ¿cómo pueden ser tan irresponsables? ¿Hace cuánto fue? Hace un rato Lo buscamos por todas partes y no lo encontramos Pero es que cómo dejaron que Tomás saliera a la calle Pero si no lo dejamos, salió solo Es lo mismo, Fernanda, ya llamamos a los carabineros Bueno, acá no nos podemos quedar ¿Y ustedes? De nada, solamente la veníamos a ayudar Bueno, entonces ayuden Niños, muévanse, vamos a buscarlo ¿Dónde está Tomás? Mis, perdón, o sea, no lo hicimos con intención Me decepcionaron Me decepcionaron, ¿ah? Francamente me decepcionaron Bueno, ahora lo único que importa es encontrar a Tomás Oye, ¿y si lo secuestraron? ¡Cállate, Ale, no he gay tonteras, ya! Hola, tengo hambre ¿Tu mamá? Se quedó dormido Fernanda Urquieta Tomás me dijo que estuvo toda la tarde encerrado en el clóset Ah, sí, es que estábamos jugando A la escondida Para que me dejara sola Pero después se me olvidó Todo por culpa de la Emilia ¿Y yo por qué? Ay, con el medio pelotazo que me pegaste en la cabeza Se quedó mal, se me olvida todo Sí, seguro ¿Qué te metís tú, piojo? Me gai, piojo, más tonte A ver, niñas ¿Pero por qué me hice piojo la palote? Te digo lo que quieras Ah, tú, po Ya, basta No peleen Igual pasamos un gran susto Pero ya pasó Ay, yo siempre supe que el Tomás no se podía perder Siempre ¿Estás bien? Oye, ya, po, feña Oye, feña Perdón ¿Saben qué? No es tan fácil cuidar cada los chicos La verdad es que tenés que estar detrás de ellos Para que no se te pierdan Bueno, la feña también aprendió Que te... ¡Luca! Perdón ¡Luca! ¡Ten para acá! ¡Luca, no te arranquí! ¡Luca! 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 ¡Luca, no te arranquí! 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 ¡Luca, no te arranquí!